Bueno, mi nombre es Josué Luis Donoso Rodríguez, tengo un servicio de 26 años, soy integrante de la compañía de bomberos a partir de Porro 65. Esta vocación me sale de corazón, me sale con el impulso de querer ayudar a las personas que lo necesitan, más que todo en los momentos difíciles. La pandemia nos afectó muchísimo, hemos tenido casos ya confirmados, de hermanos bomberos que se han lamentablemente contagiado en el servicio, he tenido compañías completas que se han contagiado, pero por el afán de todavía apoyar a la comunidad, de alguna u otra forma tratamos de que esto continúe. La vacuna significa para nosotros algo muy importante, sé que me va a dar la seguridad para poder yo también seguir atendiendo a la población y también de alguna u otra manera proteger a mi familia y a las personas que de repente interactúan en el día a día. Yo les recomendaría que sí, que se pongan la vacuna, nos va a proteger, yo confío plenamente en eso y bueno, es lo que todo bombero espera, que esta vacuna nos ayude a seguir salvando vidas. Soy bombero voluntario y yo también pongo el hombro.